Carlos Colombo Los poderosos Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela De la cubiamba Pide candela Prende la vela De la cubiamba Pide candela Prende la vela De la cubiama En la peimame Brav layout Minuda Comprencate Prende la vela Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbiamba Pide candela Prende la vela de la cumbiamba Pide candela Prende la vela de la cumbia Prende la vela de la cumbia Prende la vela de la cumbia Los poderosos Prende la vela de la cumbia Prende la vela de la cumbia